Salmo 91 El Señor es nuestro refugio El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío Sólo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales Pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro Su fidelidad te protegerá como un escudo No tengas miedo a los peligros nocturnos Ni a las flechas lanzadas de día Ni a las plagas que llegan con la oscuridad Ni a las que destruyen a pleno sol Pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha Pero a ti nada te pasará Solamente lo habrás de presenciar Verás a los malvados recibir su merecido Ya que has hecho del Señor tu refugio Del Altísimo tu lugar de protección No te sobrevendrá ningún mal Ni la enfermedad llegará a tu casa Pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos Porque Él me ama y me conoce Cuando me llame le contestaré Yo mismo estaré con Él Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores Lo haré disfrutar de una larga vida Le haré gozar de mi salvación Amén Amén Amén